Los changuitos santiagueños Sus corazones como los ángeles cantan Y con sus dichos canciones toda la tristeza espanta Luchan incansablemente con la suerte embravecida Resistiendo dignamente son un ejemplo de vida Sus ojitos silenciosos guardan la cesta de dulzura Y en sus costos luminosos vive la incaica cultura En sus mágicos silbidos sopan los alegres vientos Entre los montes tupidos buscan el diario sustento Son sus cuerpitos morenos como noches encendidas Puros nobles y serenos tienen almas bendecidas Mientras cuidan sus majadas soportan fuertes calores Y sus historias calladas son mis profundos dolores Sus ojitos silenciosos guardan la cesta de dulzura Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura